Esto ocurrió a minutos después de las 10 de la mañana en la autopista México-Puebla, a la altura de Río Frío, en el Estado de México, uno de los municipios con mayor incidencia a robo de transportistas en todo el país. Sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta y en un auto le cierran el paso al operador de un tráiler que transportaba medicamentos. Disparan para obligarlo a detenerse y, bueno, ellos se suben a la cabina para amagarlo. Los tres hombres muy jóvenes, al menos uno de ellos, con un arma de fuego, lo obligan a detenerse. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Tu pastura dónde está? Yo con el camión. ¿Tu pastura? ¿Dónde está tu custodia? ¿Ahí está? ¿Aca está atrás? ¿Tu custodia? ¿Qué carro es? ¿Qué carro es? ¿Es desarmado? No, sí, carajo. ¡Te voy a matar! H travel. ¡Hey, Miriam! ¡He has passed. Tampira ira¡ AYAM! T Service